El FC Barcelona arriba a Arabia Saudí con el objetivo de conseguir la Supercopa de España y su hogar por los siguientes días será el Asila Hotel Jeddah, un lujoso establecimiento que tiene todas las comodidades para que el equipo goce de su estadía. En este mismo hotel se hospedó Cristiano Ronaldo y la Juventus hace un año para disputar la Supercopa de Italia, donde el portugués dio el título con un tanto al minuto 61. El Barça espera alargar su estadía en este lujoso inmueble hasta el domingo, aunque para que esto suceda debe de superar la llave ante el Atlético y jugar la final frente al vencedor entre Valencia y Real Madrid.